Queridos compañeros de la Revolución Ciudadana, en agosto del 2021 asumí con gran compromiso la presidencia de este movimiento. Eso nos ha permitido desde entonces poder tener casillero propio, nuestro número, el 5, y contar con un estatuto que nos dio la posibilidad de disputar cargos de elección popular. Hoy lo hago desde la Prefectura Ciudadana del Guayas y hasta hoy como Presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, espacio que he liderado en medio de la adversidad. Con gratitud y con el cariño de siempre, hoy presento mi renuncia irrevocable al cargo de Presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, el que he ejercido hasta el día de hoy con dedicación, liderazgo y lealtad. ¡Gracias! ¡Gracias!